En el nombre de Dios, en el estado de Durango, educado, como él mismo ha dicho, con la energía férrea y la disciplina ejemplar de los maestros rurales que fueron sus padres, heredó de ellos también la disciplina del cumplimiento en el trabajo y la de alzada institucional. El profe Silva, como lo llamamos algunos de sus amigos, estudió la primaria en diversas poblaciones de la Sierra Durango, para continuar sus estudios de enseñanza secundaria superior en la capital de su estado natal. Egresado del nivel medio superior como técnico forestal, estudió varios años más tarde la licenciatura en educación media con especialidad en ciencias naturales en la Escuela Normal Superior de Durango. Su tenacidad y su indeclinable voluntad de aprender y de superarse lo llevaron en el año de 1973 a realizar un diplomado en la administración de instituciones de formación forestal en Italia, Francia y España, dejado por la Organización Internacional de Trabajo dependiente de las Naciones Unidas. Además de cruzar diplomados en dirección y administración educativa en la Secretaría de Educación de Durango y en el Instituto Nacional de Administración Pública. Finalmente, hacia 1979, el destino quiso que se acercara por mes primera al mundo de las bibliotecas al estudiar el curso de técnico bibliotecario que impartía a la Secretaría de Educación Pública, experiencia que le abrió las puertas a la que tiempo después se convertiría en su verdadera vocación, la de bibliotecario. Disciplina en la que se fue perfeccionando con el conocimiento que aporta la experiencia y gracias a una cantidad importante de cursos y talleres que contribuyeron a su formación profesional. En 1978, se crea en Durango, a instancias de la SEMO, el Departamento de Publicaciones y Bibliotecas, evidencia a la que fue invitado a dirigir. Con el nerviosismo natural de quien emprende por primera ocasión una importante responsabilidad, el profesor Silva aceptó la encomienda, no sin antes adentrarse en una regrosa investigación, encaminada a conocer lo mejor posible las relevantes tareas que estaban por afrontar. Un diagnóstico desalentador del Estado de los servicios bibliotecarios en su entidad, que para entonces contaba con solo tres bibliotecas públicas, lo motiva a proponer al entonces gobernador de Durango la creación de una red estatal de bibliotecas públicas. Aceptada la propuesta por el Ejecutivo Estatal, la tarea comenzó con la construcción y equipamiento de 18 bibliotecas, ubicadas principalmente en cabeceras municipales de zonas marginadas, o que se encontraban en sitios muy distantes de la capital. Esta acción, que emprende formalmente en marzo de 1979, marca el inicio del sistema organizado de bibliotecas en el Estado de Durango. En aquel tiempo, era difícil imaginar que, gracias al entusiasmo y el esfuerzo del profesor Silva, y en el sólido equipo de trabajo que él mismo integró a lo largo de su carrera, el Estado de Durango llegaría, no sin dificultades, a las 160 bibliotecas con que cuenta en la actualidad. Desde el año 2001, cuando se organizó el primer Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, hasta el día de hoy, 17 años después, el profesor Silva ha sido un enunciasta participante en todos estos encuentros, además de coorganizador del tercer Congreso Nacional de Bibliotecas, en el que Durango cumplió como Estado ambición, y año más tarde, en junio de 2011, en la reunión nacional de coordinadores estatales de bibliotecas que se realizó en la capital duranguera. Entre los principales homenajes y reconocimientos que ha recibido el profesor Silva, destaca, maestro distinguido en el Estado de Durango, a propuesta de la UNESCO 2000, reconocimiento y homenaje por 30 años al servicio de la educación, en el ámbito bibliotecólogo, reconocimiento como maestro fundador de la Escuela Secretaria Técnica 101, homenaje del Instituto de Cultura del Banco, por 40 años de servicio docente, 30 al frente del servicio bibliotecario del Estado, reconocimiento y medalla Ignacio Pueblo del Altamirán, por 40 años de servicio en la educación. Al cumplir a principios del presente año, medio siglo como un ejemplar servidor público consagrado a la educación y la cultura, 38 de los cuales destinó al servicio bibliotecario, el profesor Silva tomó la compleja y justa decisión de rescate para dar paso a las nuevas generaciones y para disfrutar, así lo esperamos, de la tranquilidad de la vida personal y familiar que lamentablemente, en casos como el de él, se ve con frecuencia postergada por las responsabilidades y herencias al servicio público. La labor y el legado del profesor Silva denotan su convicción y perseverancia por ofrecer a la población buranguense espacios bibliotecarios dignos, donde puedan tener acceso a los libros, la lectura y el conocimiento en general, como un camino para desencarcer su derecho a la cultura y aspirar a una sociedad más equitatorial. Él es, a grandes rasgos, el profesor José Raúl. A continuación, el director general de Biblioteca de la Secretaría de Cultura, licenciado Jorge Montsigler, hará entrega de la Estrella Biblioteca de México a Radio Historia Bibliotecaria 2017. ¡Gracias! 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 Escucharemos ahora las palabras del profesor José Raúl Silva García, ganador de la Medalla Biblioteca de México a trayectoria bibliotecaria. ¡Gracias! 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 y su realización de ciencia o a la entidad y que estoy seguro que el cielo que están observando a mi esposa y mental mi amor por su comprensión amor y apoyo que es el motor cada día de hoy ha impulsado para cumplir con las tareas a mis compañeros de trabajo de ahora y de siempre de la coordinación de la pandemia y de la pandemia por que si ellos no hubiera sido posible alcanzar las metas de esta importante tarea Marta te encargo que le des este mensaje a todos al maestro a los directores y autoridades educativas y culturales estatales por haberme dado la oportunidad de iniciarme en esta satisfactoria tarea por haber creído en mí y por concederme la oportunidad de continuar en ella durante 38 años a los directores y directores nacionales y administrativos y generales a todos y personales de la dirección general de la Secretaría de Agricultura por su distinción y apoyo en el logro de las metas alcanzadas especialmente agradezco al licenciado por su profesionalismo capacidad cultural y humana así como por su iniciativa de tratar por primera vez la medalla de la Secretaría de México a la Secretaría para lo cual fui seleccionado para recibir este reconocimiento que me honra y que dará en mi mente sin olvidar el destino que soñé estoy aquí humilde satisfecho tranquilo y con mi alma adivinada por buenos recuerdos y con ellos me siento compensado a mis colegas coordinadores estatales por su amistad compañerismo y respeto siempre al siguiente envío un afectuoso saludo y mis mejores deseos de salud de recuperación de su salud a nuestro amigo coordinador de San Luis Potosí maestro Jesús Aguilar por último a todos los presentes profesionales de la biblioteca y la información exhortándolos a continuar con todas sus fuerzas en la consolidación de nuestras bibliotecas y luchar por el profesionalismo de conocimiento justo muchas gracias gracias a continuación escucharemos el mensaje del licenciado Jorge Juan Sigler director general de bibliotecas de la secretaría de cultura gracias muy apreciado profesor 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 merecedor de la medalla biblioteca de México queridos compañeros compañeros de la red nacional de biblioteca pública hoy se cumplen 17 años y dos minutos que van en el siglo de estas reuniones que son una mirada de todos los trabajos de todos un momento de conocernos y reconocernos de redescubrir nuestra labor personal una obra común que nos enlaza y al mismo tiempo trasciende cada uno varias han sido las formas de poner en práctica este reconocimiento entre nosotros un nace en la nueva la medalla que se hace un reconocimiento de ese tipo es algo que no debíamos que le debíamos con la red desde hace mucho tiempo ninguna comunidad de tamaño de su importancia social de su sentido ético de su responsabilidad de su compromiso carece de todas las profesiones disciplinas de la cultura desarrolladas en todos los espacios culturales y que honran a quienes se les entregan y se dan no podemos así ya ser reconocidos por la sociedad si no empezamos a reconocerlo por su nombre la medalla biblioteca de la línica busca expresar todo el simbolismo de este reconocimiento es nuestra propuesta entregarme cada año en el marco de este congreso a los integrantes de la red nacional de bibliotecas públicas que hayan realizado aportaciones excepcionales a su construcción crecimiento mejora y transformación contada en el marco de la red nacional cumplió hace poco tiempo 70 años de vida y comenzó una nueva etapa sea este sea esta una manera de simbolizarla con esta medalla que lleva su nombre esta biblioteca es todas las bibliotecas públicas de la red síntesis de su historia de sus luchas y su presencia en la vida del país la ley la señala como la cabeza de la red y la historia como los más adecuados en el advenso de la medalla figura el corte interior neoclásico de su edificio marcado por dos columnas rematadas por el frontisquicio que lleva escrito nombre o letras de oro un corte por el mismo tipo como muchos de nosotros sabemos se suele utilizar hoy en día como icono universal de la biblioteca en el reverso está la edilla de su fundador José Vasconcelos como no podía ser de otra manera esta primera vez recibe la medalla biblioteca de México José Raúl Silva y me llena el orgullo de darse la trayectoria del profesor Silva es paralela a la historia misma de la red nacional de bibliotecas públicas desde sus precedentes y orígenes hasta estos días y en el territorio ejemplar de su natal plural es un ejemplo de eso que se ha repetido mucho aquí hablan más de nosotros las acciones que los discursos las suyas su dedicación su talento su compromiso lo entrega más allá de lo decidible son conocidos por todos y muchos hemos tenido el privilegio de beneficiarnos de ellos a lo largo de los años las bibliotecas son espacios de humanización y recintos que destilan la esencia de la humanidad y nos hacen reencontrarnos con nosotros estar con José Raúl Silva no solo al promotor de bibliotecas sino también al ser humano generoso convencido de que hacer algo útil para los demás es como se dice en algún lugar en la literatura lo máximo que se pueda alcanzar en esta vida pero en él no reconocemos al esfuerzo aislado reconocemos la capacidad de trabajar en conjunto de movilizar las fuerzas y los entusiasmos de muchos y cumplirse en ellos por eso hoy estamos reconociendo a todas aquellas personas que han colaborado con él las bibliotecarias y los bibliotecarios que han hecho la red satán de Durango a lo largo de tantos años una comunidad que no recuerda es una comunidad que no será recordada retro Silva vea en la pieza que hoy ponemos en sus manos no un recuerdo de su paso por la red nacional de la biblioteca pública sino la prueba del vivo recuerdo que reto usted en él de nuestra gratitud y de nuestro deseo de ser su ejemplo gracias muchísimas gracias de esta manera concluye este acto entrega de la medalla José Vasconcelos de la medalla biblioteca de México perdón a la trayectoria bibliotecaria 2007 que se entregó como lo acabamos de constatar al profesor José Raúl Silva les agradecemos a todos su presencia y muy especialmente al profesor Silva muchas gracias y continuamos con nuestro programa gracias 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 gracias